Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias. Pienso que la clave siempre sube en el orden. Fue complicado, Medellín planteó un partido diferente al que nos planteó ya en Medellín y nos estaba creando problemas. Tuvimos que replantear también nosotros y bueno, encontramos la vuelta. Creamos un par de opciones y concretamos un tiro de esquina. Sin embargo, dejamos pasar algunas acciones también para finalizar en gol y eso nos costó el empate. De todas maneras, contentos, felicitar a las muchachas porque realmente las jugadoras hoy dieron todo en la cancha y pusieron el orden, las ganas y así se juegan estos caras de partidos. Buenas noches. Bueno, con respecto al gol, pues yo creo que es algo que se ha trabajado, ¿no? Bueno, ya que vimos que no se dio con la doble jugada, se lanzaba y bueno, cada una ocupó su espacio. Como dice el profe, cada una vaya a un espacio, no importa si se da y toca cambiarse, pero siempre llegar al lugar donde esté solo. Y yo creería que aprovechamos eso, lo que se trabajó, y dejaron un espacio ahí y pues gracias a Dios pues lo pude aprovechar. Es importante, estamos contentos. Es un logro importante para la institución, para el cuerpo técnico y sobre todo para las jugadoras. Nos hemos trazado unos objetivos inmediatos, a mediano y a largo plazo. Ya dimos un paso, somos un candidato más para ir a jugar Copa Libertadores y eso nos tiene contentos. La final, desde ya vamos a empezar a trabajar, buscando lograr tener un equipo equilibrado, tanto en defensa como en ataque. Y bueno, ahorita están las muchachas pensando en descansar, recuperar golpes y bueno, sea lo que venga en la final, pues vamos a tener que jugarlo de la mejor manera. Santa Fe es un equipo grande y vamos a salir a buscar el título. Pues, la verdad, yo creería que los que salen a buscar el partido, preferiría eso, porque si usted lo tiene que buscarlo desde el minuto uno hasta el minuto noventa. Como dice el profe, correr hasta el último minuto, hasta que la árbitra no pite el pitazo final. Y bueno, yo creería que son como los más duros, pues porque ya se plantean y la corren hasta el final. La expectativa es enorme, nosotros queremos ser campeones y hemos trabajado para eso, las muchachas han trabajado para eso y bueno, a quien no le gusta estar en una final, vamos a seguir trabajando y lo importante de eso es que el equipo está unido, está fuerte, dentro y fuera de la cancha y eso nos va a brindar para llegar a la final, el primer partido. También el esfuerzo que están haciendo los directivos, eso nos tiene a nosotros con la obligación también de pelear por esa final, por esa liga y crean y los hinchas, no vamos a dejar nada dentro de nosotros, ni una gota de sudor porque vamos a correr todo, por ellos, por los directivos, sobre todo por las jugadoras porque ellas han trabajado demasiado duro. Bueno, Medellín fue un rival fuerte, yo creería que fue un equipo bastante fuerte y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, pudimos sacar el resultado en los dos partidos y estamos en la final.